Mucha gente dice que vivimos en la época de la imagen En Argentina sobre todo tenemos bastante culto a la belleza Pero hay gente que se le va la mano Mirá los 5 tratamientos de belleza más excéntricos del mundo Y por supuesto, bastante caros Como viste, cada uno se pone lindo a su manera ¿Que cuesta caro ser lindo? Sí, cuesta caro Pero vos, ¿qué harías de todos esos tratamientos? ¿Pagarías por ejemplo por el leal de las abejas? ¿Qué te preocupa sobre tu estética? ¿Mantener o mejorar?